El informe del tiempo llega a ustedes por el auspicio de, claro, la red más poderosa. Amigos, bien señores, bueno, el mal tiempo en este momento en Estados Unidos ha cancelado varios vuelos de JetBlue, por ejemplo el 2275 de International Bradley, Connecticut, el 1503 del John F. Kennedy en New York y el 1289 en Newark, New Jersey, así que muy pendiente se sigue la precipitación. Vamos a ver la más reciente imagen del satélite y lo que está pasando en cuanto al tiempo para la costa este de Estados Unidos. Observen la cantidad de precipitación del sistema frontal que se mueve hacia la costa este de Estados Unidos, generando muchísimo tiempo malo para esa área. Ya Texas está ahora descansando un poco de la precipitación y el sistema de baja presión que estaba afectando mayormente ese estado. Se está moviendo hacia aguas desde el Golfo de México, pero observen hasta el momento cómo esa cantidad de lluvia se sigue moviendo hasta los grandes lagos, generando lluvia fuerte, lluvia alada y hasta nieve un poco más hacia el norte. Aquí está la más reciente imagen del radar. Observen hasta el momento cómo se sigue moviendo toda esta cantidad de lluvia. Ya se espera también que afecte próximamente en los próximos días el estado de la Florida y Nueva York está ahora mismo generándose bastante lluvia helada y alguna nieve más al norte. Así que ya lo sabes si va de viaje. De hecho, ahora mismo la temperatura máxima está en los 27 grados en Boston, 27 en Nueva York, algo de nieve bien al norte, 79 grados para la ciudad de Miami, 65 para Atlanta, Chicago está en 34 grados. Y así sucesivamente, mientras se sigue moviendo ese sistema, un sistema de alta presión va a ser el factor dominante hacia el oeste de los Estados Unidos. Y en esa área del oeste es que se está viendo un tiempo un poco más soleado y despejado. Para esta noche, se espera entonces que Atlanta esté en temperaturas máximas de 35 grados, 34 para Nueva York, 29 para Boston, hacia el norte de los Estados Unidos. Las temperaturas están bastante frías. Chicago estará en los 18 grados. Para mañana, si va de viaje, continúa en mal tiempo en la costa este, aunque algunos aguaceros estarán todavía afectando algunos sectores. Las temperaturas estarán en algunas ciudades, como por ejemplo Nueva York, en los 35 grados, 31 para Boston y para Atlanta, cerca de los 67 grados. La alta presión entonces seguirá siendo factor dominante, mientras se sigue moviendo poco a poco hacia el este y se espera que siga siendo el factor dominante en los próximos días en los Estados Unidos. Hasta aquí la información del tiempo en los Estados Unidos. Este informe llegó a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa. ¡Gracias!